Ok, ok, ok chicos, estamos en un nuevo video para el canal Y en este caso, en este preciso momento, como pueden ver en el titulo y como pueden ver en mi celular Aquí mismo lo tengo El número 100% real, no fake, un link mega upload De Bendy, el hermoso Bendy De Bendy and the Ink Machine Tengo aquí el celular de Bendy, el número real, el número 100% real Que si no me creen también tengo otro video llamando a Yanderechan Conseguir estos números solamente lo puede hacer un dios como yo Con superpoderes, con mi cuchillo que tira fuego en las noches Tira rayos lásers Y me he conseguido el número de Yanderechan, me conseguí el número de Bendy ahora Soy el puto amo, soy el puto amo Soy el mejor, soy el mejor Y antes de comenzar este video, antes de comenzar les voy a decir que si este video llega rápidamente a 40.000 likes Ahora mismo 40.000 likes Si no estoy loco, no estoy loco, si llegamos a 40.000 likes Les voy a dar a cada uno de ustedes el número real de Bendy Y también, también, además de eso les voy a regalar algo de Bendy and the Ink Machine Tienen que quedarse hasta el final del video para ver que es lo que les voy a dar Voy a hacer un sorteo para todos ustedes Cositas de Bendy and the Ink Machine Y además el número, el celular 100% real en un link no fake de Bendy Y me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco Porque esto es épico, esto es épico chicos Otra cosa es que después me están diciendo Dego no diste el número, no diste el número Sígueme en Twitter, sígueme en Facebook, sígueme en Instagram Porque si doy el número de Bendy Lo voy a dar por otra red social No por Youtube, obviamente Porque si no todos van a colapsar el número de Bendy Y el pobre de Bendy no va a poder dormir en las noches Incluso se va a enojar conmigo y me puede matar Me puede secuestrar Bendy con su sonrisa Esto es demasiado peligroso, es demasiado... Me planteé antes de hacer este video Pensé muchas cosas, pensé sobre mi vida Pensé sobre el mundo, pensé sobre mi canal de Youtube ¿Qué le va a pasar a todo lo que tengo? A todas las cosas, Bendy me va a matar Por dar su número de celular 100% real, un link, no fake Así que síganme en Facebook, Instagram o Twitter Tres cosas voy a sortear y sigan el video Sigan el video porque en serio No se lo van a creer, no se lo van a creer Así que antes me voy a poner estos audífonos Y voy a buscar en Youtube si alguien también se contactó con Bendy Porque nadie me puede copiar, nadie me puede copiar en este video Buscamos rápidamente llamando a Bendy 100% real Vamos a... real ¿Qué dices? Chupita, 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 chupita Me has quitado mi idea Ha llamado a Bendy, tú también No sé si hay alguien más No, aquí salgo yo llamando al vecino de Hello Neighbor What the fuck La invocación llamando a Yandere Chan No hay alguien, no hay nadie que ha llamado Ok, llamando a Bendy Y él responde y genera una llamada Vamos a ver si esto es real Vamos a ver Está en inglés Está en inglés ¿Y por qué el título está en español? Ok, hay bastante gente de habla inglesa que han hablado con Bendy Miren, otro Llaman a... Y él responde Llamando a Bendy Este niño ha llamado a Bendy Tengo que ver esto Ok, ok Llama a Bendy Ok, ahí está tapando el número de Bendy Yo se los doy Se los voy a dar, chicos Y este niño va a hablar con Bendy también Lo está llamando Está llamando a Bendy O sea, ¿cómo es posible que Bendy tenga tu misma voz, niño? O sea, Bendy Eres tú ¿Eres tú Bendy acaso? Escuchen la voz de Bendy Escuchen la voz de Bendy Cuando lo llama Es su misma voz El mismo El niñito ya está empezando con los clickbaits Desde una edad temprana Cuando empiezas con un clickbait Luego no puedes parar Este niño va a ser el rey del clickbait Ok, lo estoy llamando ¿Qué carajo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Aquí le responde 100% real Un link No fake No clickbait Por ningún lado Por ningún lado En serio, esta mecha de pelo ¿Qué voy a hacer con este pelo? Algún día me lo voy a cortar Pero no Ahora no es el momento de cortarte el pelo Es el momento de llamar a Bendy A Bendy and the Ink Machine No sé, ni siquiera sé Quizás como me estoy viendo Todo despeinado aquí en el video Un video muy importante No puedo estar despeinado en este video Vamos a llamar a Bendy real Demonio de tinta 100% no fake Vamos allá Estoy muy preparado Tengo el número aquí Aquí está Bendy and the Ink Machine El número real 100% real chicos Así que voy a llamarlo Voy a llamarlo ahora Le vamos a dar Está marcando Está marcando chicos Está marcando Está marcando Está marcando Realmente está marcando todavía Llamada finalizada Pero estaba marcando Estaba marcando realmente Ok chicos Ahí está Está marcando Está Bendy Está Bendy Vamos allá Vamos allá Oh Wow Pero, pero, pero Era Sammy Lawrence Y no es Bendy O sea, me dieron el número De Sammy Lawrence Y no el de Bendy real Bendy, escúchame Bendy Está marcando Pero no contesta ahora Vamos Bendy Bendy Mi video no puede ser clickbait No puede ser clickbait Tiene que contestar Bendy Tiene que contestar Este video es 100% real No fake Vamos allá Sammy Lawrence Sammy Lawrence Contéstame Bendy Contéstame Bendy Marcando, marcando Está marcando Bendy, Bendy Por favor Please Ok chicos Ok, ok Ha contestado Oh Oh, pero Pero que es eso Que es eso Cuchillo, protégeme Protégeme de Bendy Puede que Bendy Venga a mi casa Ahora mismo Bueno, ya me contesta Pero no me quiere hablar Háblame Bendy Háblame Puto Bendy, por favor Finalizada Llamada finalizada ¿Por qué? Oh, oh, oh ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Eso ha sido un sonido real Un sonido real de mi casa Y algo acaba de pasar Algo acaba de pasar chicos Tienen que dejar su like ahora Tienen que dejar su like Por yo arriesgar mi vida En hacer estos videos Cuchillo, por favor 100% real no fake No puede ser chicos Voy a revisar todo con mi cuchillo Que no haya nadie Cuchillo Protégeme, protégeme ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Díganme ustedes ¿Qué es esto chicos? ¿Es Bendy? ¿Ha sido Bendy el que ha venido a traerme esto? Lo más probable es que sí chicos Lo más probable es que sí 100% real no fake Por eso que vamos a hacer un unboxing Ahora mismo Serio, llamando a Bendy Y te trae cosas Si llamas a Bendy Y te trae cosas Así que no sé si se verá bien chicos Pero este va a ser el primer unboxing del canal Creo Porque no he hecho otros unboxings Y estas cosas que me han llegado Estas misteriosas cosas Que Bendy me ha traído Porque me las ha traído Bendy Me las ha traído Bendy Desde el más allá Cierto cuchillo Cierto cuchillo Que esto es real Esto no es fake Vamos allá chicos Vamos allá No sé qué es esto Realmente no Esto no sé qué es Así que lo voy a abrir Porque Eh What? Oh my gosh Oh my gosh Chicos Este es El cojín oficial De Bendy And the ink machine El cojín 100% real No fake O sea ¿Bendy me ha dado esto por llamarlo? ¿Bendy me regaló estas cosas? En serio No me lo puedo creer Es el cojín Que tengo que rellenarlo Este es el relleno Se supone del cojín Ok Ahí está Ahí está Ahí está chicos Ahí está Lo estamos poniendo Lo tenemos Ya lo tenemos Bendy Bendy Con su carita feliz Con su hermosa carita feliz Ok Ok Al fin lo he conseguido Después de años He podido armar El cojín de Bendy Que este va a estar Siempre en el canal No sé dónde lo voy a dejar Pero Supongo que en algún lugar Donde se vea En serio Es mi propio Bendy And the ink machine Por eso les digo chicos Que si este video Llega rápidamente A 40 mil likes Voy a sortear Tres cosas Tres objetos Que también tengo Otra cosa aquí Y otra cosa Por acá también Si me siguen en Twitter Facebook O Instagram Yo les voy a dar Una de estas cosas O sea Esto obviamente es mío Pero yo voy a comprarles A ustedes Tienen que estar obviamente Primero que nada Suscritos al canal Siguiéndome en Facebook Twitter o Instagram Cualquiera de las tres Si me siguen en las tres Van a tener más probabilidades Porque voy a escoger Tres personas De esas tres redes sociales Si que vayan a seguirme Que están aquí Mis redes en la descripción Y así se pueden ganar Algo de Bendy And the ink machine Pueden ganarse este cojín También tengo que dar El número 100% real De Bendy Chicos O sea Tienen que seguirme Por todas partes Estar atentos Porque voy a regalar Muchas cosas El número de Bendy O sea ¿Quién les da El número de Bendy? ¿Quién les da El whatsapp de Bendy? ¿Quién les da El cojín de Bendy? Solamente Dego Solamente yo Ya tenemos un cojín Y ahora vamos a ver ¿Qué es lo que hay En esta bolsita? En esta bolsita chicos Se ve muy suculenta Esta ya estaba un poco abierta Y esto es No sé El logo de De la parte donde venía Bendy supongo Y esto se puede pegar Ah es una lámina Que se puede pegar Este es el polerón El polerón de Bendy And the ink machine El polerón de tinta Miren No sé si me irá a quedar Este polerón realmente Aquí dice El creador nos mintió El creador nos mintió ¿Verdad? The creator Lied To Us O sea English copy book Cuando todavía no aprenda A pronunciar inglés Cuando voy a aprender Y esta es El polerón entonces Que me lo voy a probar Me lo voy a probar ahora En 3 2 1 Pum Ahora tengo El polerón oficial De Bendy And the ink machine En serio Es súper cómodo Está genial O sea Se parece al blanco que tenía Pero con este logo El blanco no tiene nada Obviamente Y este es De Bendy O sea Me encantan Se ve genial Aquí está El hermoso polerón chicos De Bendy El creador nos mintió Con este polerón Voy a grabar todos los videos De Bendy Desde ahora en adelante Llamamos a Bendy Y nos regala cosas ¿Verdad? Así es Bendy Ahora te amamos Bendy Bueno no sé dónde dejar a Bendy Pero por aquí abajo Aquí abajo Ok Ahí está Bendy Está ahí mirándonos Nos está observando Bendy Nos está observando Querido Bendy Todos te amamos Bendy Todos amamos la sonrisa de Bendy Y si miro hacia arriba Es porque tengo la cámara allá Y miro el espejo de la cámara Y todo eso No se asusten No se asusten Y ahora vamos con lo último Con esto Espérate Eh Si, si, si Esto es lo último Que eh No sé por dónde se abre realmente Ah, eh, eh Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Cuchillo Ahora sirve el cuchillo ¿Verdad? Ahora sí que sirve Lo tenemos Lo tenemos Hermoso cuchillo De cocina A ver Se supone que esto se abre Ahí Ah, perfecto Perfecto Aquí viene Viene el póster oficial 100% real No fake De De Bendy ¿Verdad? ¿O no? Vamos a ver qué viene aquí Vamos a ver qué viene chicos Lo acabo de sacar Lo acabo de sacar Y vamos Vamos allá En 3, 2, 1 Eww, eww, eww Cayó otra cosa más Es Alice Angel En serio Es hermosa Alice Como pueden ver Se ve muy suculenta Se ve genial Es el mismo que está en el juego O sea El mismo cartel que Que se puede ver en el juego Es el mismo Pero creo que sí lo puedo poner acá atrás En esta parte Que no sé si se alcanza a ver allá Así que obsérvenlo Observen esta suculencia Que luego la voy a tener Por ahí la voy a pegar en algún lado Ya voy a ver bien Ya voy a ver bien Y pueden ganárselo ustedes también Si me siguen en Twitter Síganme en Twitter, Facebook o Instagram Igual en Instagram Voy a estar subiendo fotos Con todas estas suculencias Así que síganme en todas mis redes Y denle like al video Denle like Ahora mismo Así que no sé dónde lo voy a dejar Pero ya lo voy a guardar Porque cayó otra cosa aquí Cayó otra cosa Es una lámina Al parecer O es Bendy Es Bendy Es el mismo Bendy Es el mismo Bendy Sí, es Bendy Lo tenemos aquí Es una lámina Gigante De Bendy Que se puede sacar por aquí Creo Ok, ok, ok Vamos a pegar la lámina Ahora mismo Lo vamos a pegar Ok, perfecto, perfecto, perfecto Lo tenemos Tenemos a Bendy ahora Y lo vamos a poner aquí chicos Aquí O no sé si Ahí o acá ¿Dónde se ve mejor chicos? Yo creo que por acá se vería mejor O por acá No sé Aquí Aquí ponemos a Bendy Ok Ok, ok, ok Creo que está bien Creo que se ve bien ahí, ¿verdad? Aquí tenemos a Bendy El Bendy 100% real Está con nosotros ahora chicos Lo hemos llamado Tenemos su número Incluso él les va a hablar Cuando yo les dé el número de Bendy Lo van a marcar Y lo voy a poner aquí Para que hable con ustedes Tenemos el Bendy 100% real aquí chicos Lo tenemos En serio Es hermoso El póster Aquí tenemos el coso de Bendy también El cojín El hermoso cojín Lo tenemos todo de Bendy O sea, en serio Parezco fan número uno de Bendy Maldito Bendy Me enamoré de ti Bendy En serio Así que bueno chicos Esas son las reglas Síganme en Facebook Twitter e Instagram Y pueden ganar algo Lo que ustedes deseen Yo se los voy a comprar Me tienen que seguir obviamente Y estar suscritos al canal también Obviamente O sea, si no están suscritos No les voy a dar nada Y dejar su like en este video Mínimo 40.000 likes Voy a hacer el sorteo Les voy a dar el número de Bendy también Otro video llamando a suscriptores quizás No lo sé, no lo sé Así que eso más que nada chicos Ese ha sido el video de hoy Recuerden seguirme en todas mis redes Que están aquí en la descripción Que también voy a subir muchas fotitos En Instagram con todo esto Que está genial Que me encanta Espero que les haya gustado Este video no ha sido clickbait No ha sido clickbait Ya fue llamado a Bendy Y nos ha contestado Y nos ha traído cosas Nos ha regalado su hermoso poder Ha venido a mi casa A regalarme cosas Así que espero que les haya gustado chicos Recuerden dejar su suculento like Seguirme en todas mis redes Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!